El almaná que nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana. Buenos días, hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. Tiempo y dinero para sobrevivir al amor, a la felicidad. Dinero, mucho dinero para superar los nervios más sutiles, los nervios del confort, de la modernidad, del futuro. ¡Buena semana! La reina del salón Ella se oyó llamar, del trono se bajó para ir a trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!